Carol Victoria Urbán se reconstruye tras su ruptura con Cristian Castro y aconseja a todas aquellas mujeres que han pasado por una experiencia como la suya, valorarse como mujeres. La joven habla en exclusiva para Ventaneando, cuando su divorcio del cantante aún no se concreta. ¿Cómo levantarse, Carol? Pues yo creo que haciéndose bailar como mujer, empoderándose como mujer, queriéndose, dándose a respetar y manteniendo siempre la dignidad. Me imagino que al principio no es fácil, cuando el dolor está latente, cuesta un poquito de trabajo, lo que llamamos este proceso de duelo. Claro, es un proceso de duelo, pero también como mujeres tenemos que ser fuertes, tenemos que salir a lo mejor de ciertos estereotipos en los que no siempre el duelo significa estar tristes y llorando, sino al contrario, estar continuos. Estamos vivos, hay muchísimas cosas por las cuales agradecer y mucha gente que nos está apoyando, entonces cualquier chica que pase alguna situación similar, pues qué te digo, que se empodere como mujer, que sepa cuánto es lo que vale y que es necesario seguir adelante. Carol, por cierto, reveló por primera vez cómo inició su malograda relación con Cristian. Simplemente nos enamoramos y nada, vamos avanzando conforme va actuando el amor, más que nada, ¿no? Sí, uno se enamora de eso, del amor, enamorados del amor. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, como puedes ver, estoy muy contenta, disfrutando de la familia, continuando con mis actividades y nada, asistiendo a los conciertos. Seguramente no te faltan los pretendientes, veía un muchacho muy guapo. Sí, no, en realidad es mi socio, tenemos una agencia de música clásica y ahora queremos contratar este concierto para poderlo hacer en febrero, por eso lo traje, para que lo viera. Pero sí, no te falta, ¿no? Esta parte, el hecho obviamente de que es una muchacha muy guapa y muy preparada y de buena familia. Muchísimas gracias, pues no sé, tendré que ir viendo a ver por dónde encuentro. Carol, quien está en México por estos días para luego volver a Italia, donde radica, asistió al concierto que la orquesta de Toluca ofreció en la catedral. Cada vez que vengo procuro ir a todos los conciertos que me invitan o a donde me invitan también a participar y pues me recarga la pila a diario. Ya eran muchos años que no venía, ya eran tres años, este año pues vine más seguido, pero ya eran tres años que no había venido, entonces estoy contenta conociendo a mis sobrinos, conviviendo con mis primos. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.